¿Demir? ¿Dónde estabas? Acabo de llegar. ¿Qué hacen aquí? ¿Adivina qué, papá? No sé, cariño. Por algo pregunto. El evento de caridad terminó. ¿Ya terminó? Sí, se acabó. Te esperamos durante mucho tiempo, pero no apareciste. Ya nos vamos. Lo siento, cariño. No pude llegar a tiempo por el trabajo. Vámonos a casa. Hija, perdón. Fui a comprar mercadería. Compré todo lo que necesitábamos, lo que hacía falta. Incluso compré tu chocolate favorito, ese que tanto te gusta. No quiero chocolates. Ya no quiero nada. Entonces me lo como yo. Haz lo que quieras. Oye, espera. Escúchame un segundo. ¿Estás molesta porque nos fue mal? Es la primera vez que hacemos esto. ¿Cómo esperabas que nos fuera? Nos prepararemos mejor para la próxima. No tiene sentido estar así. No podemos rendirnos. Tenías que haber visto lo que los otros cocinaron. Si lo hubiéramos sabido. ¿Verdad que sí? La madre de Ilaida cocinó muchos pasteles, ¿verdad? Escucha, Oiku. Te prometo que para la próxima venta, con tu padre haremos un pastel gigante de ocho capas y será la envidia de todos. ¡Claro que sí! ¿Con mi papá? Después de usted, mi princesa enojada. Como quieras. ¿Qué estás haciendo? Voy a buscar eso y ponlo en la entrada. No seas maleducada. ¿No tienes tareas? En la mochila. Voy a hacerlas entonces. Ahora. La haré si me das mi mochila. Toma. Bien. 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 ¿Tienes hambre, hija? Prepararé comida. Ahora no responde. Me pregunto quién te vendrá a buscar a la escuela hoy. Tal vez te busque los oficiales de servicios sociales. Asu no fue al evento de caridad. Mi papá tampoco. Los papás de todos mis amigos estaban ahí. Pero no los míos. Los míos. Me refiero a que si tu padre fuera una buena persona, te contaría toda la verdad. Demir no es tu padre biológico, oíste. ¿Y cuándo piensas hacerlo? ¿Qué cosa? Lo del examen de paternidad. ¿Y qué te piden para el examen? El cabello de Oiku. ¡Oiku! Vamos. ¡Te estoy hablando! Pero. Niñita, ¿por qué no me respondes? Oye, ¿por qué no contestas? Te pregunto cuánta carne quieres que te sirva. No voy a comer. ¿Qué dijiste? Dije que no voy a comer. No comeré nada, no tengo hambre. Bien, entonces ven y ayúdame con eso. ¿Por qué quieres que vaya? Yo no sé cocinar, tú sí. Por favor, harías eso por mí. Tengo tarea, lo siento. No hay problema, puedes hacer tu tarea más tarde. No me vas a ayudar. No. Si no quieres, entonces tendré que llevarte. Ven aquí. No, ¿qué estás haciendo? ¿Vienes conmigo? ¡Ay, no quiero! Claro que sí, vendrás conmigo. ¡Déjame, suéltame! Bienvenida a la cocina. ¡Ah! Al parecer esto ya está listo. Vamos a encender el fuego. Ya está. ¿Y qué haremos ahora? Ahora la chef le dará un beso a su querido padre. Ven, acompáñame. ¿Dónde? Tenemos que hablar. Vamos, ven aquí. Ven aquí, pequeña. Por favor, dime. ¿Qué hice para que me trataras así? ¿Es por el evento de caridad? ¿Azu te hizo algo? ¿Se mal te molestó otra vez? Dime qué pasó. ¿Qué pasó? Dime algo. Tú eres mi papá de verdad. ¿Qué? Te pregunté que si eres mi papá de verdad o no. No eres mi papá, entonces no tienes por qué cuidarme. Azu también me prometió que iría al evento. Si nadie quiere ser mi papá, entonces me iré a un orfanato. Espera, hija, ¿qué tonterías estás diciendo? Por supuesto que yo soy tu padre. ¿Qué? Semante dijo... ¿Entonces por qué dijiste que harías el examen? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Te escuché. Te oí hablar con Ugur. Dijiste que tomarías mi cabello para hacer el examen. ¿Por qué tienes que hacer la prueba si eres mi papá de verdad? Es para el tribunal. No azu podría decir mentiras para forzar el veredicto. Tuve que hacerlo para no perderte. ¿Es cierto? ¿Qué dice el examen? ¿Eres mi papá de verdad o no? Me habías prometido que nunca más me ibas a mentir. Responde. ¿Eres mi papá o no? ¿Qué dice el examen? ¿Qué dice el examen? ¿Qué dice el examen? ¿Qué dice? El resultado del examen. ¿Y cuál es? No lo sé. No lo he abierto. No pude hacerlo. Fue una estupidez. Ahora lo sé. Todo esto me hizo pensar mucho. Tú me enseñaste a ser padre y también a ser mejor persona. Pero por sobre todo... me enseñaste que también podía amar. Fue un estúpido. Sabes que no estoy acostumbrado a creer, a confiar o a amar. A veces se me olvida lo que me enseñaste. No me importa este tonto trozo de papel. No me importa cuál sea su resultado porque yo soy tu papá. Yo soy tu padre, ¿me oyes? Y tú eres mi hija. ¿Entendiste? Tú siempre has sido mi hija. Y yo siempre he sido tu papá. Ni este examen, ni la corte, ni Asu, ni Semal podrán cambiar lo que te estoy diciendo. Nadie puede cambiar eso. Tú eres mi hija, ¿me oyes? Tú eres mi hija y yo soy tu padre. Lamento tanto que te hayas confundido, princesa. Hija mía, ojalá pudiera estar tan seguro de lo que hago como tú. Tú eres mi pequeñita y lo serás hasta el fin del mundo. ¿De acuerdo? De acuerdo. A veces hago tonterías, pero jamás me rindo contigo. Nunca te voy a dejar. ¿De acuerdo? Ya está bien. Voy a limpiar y haré la cena. Luego vamos a dormir y te leeré un cuento. La historia del chico rubio que te gusta. Y por la mañana nos vamos a levantar, desayunaremos y luego te llevaré a la escuela. Como siempre. Seguiremos haciendo lo que hacemos siempre. Nunca vamos a cambiar. ¿De acuerdo? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué estamos llorando? Vete a lavar la cara. ¿Qué estás imaginado, cerebrito? Rápido. Vamos. Rápido. Cada día que amanece yo quiero verte con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente. Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte. Quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre. Oiku, vamos, vas a llegar tarde. Ya voy. Oye, date prisa. Sí, ya voy. Ya voy, ya voy. Pero todavía no sales de tu cuarto. ¿Por qué no vienes? ¿Qué estás haciendo? Coso mis calcetines. Pero ¿por qué no me dijiste? Yo puedo hacer eso. Dámelo. Papá, no te dije nada porque no tienes idea de costura. ¿Por qué me tratas así, jovencita? ¿Intentas decir que tú sabes todo y yo no puedo hacer nada? Ah, por favor. ¿Lo ves, papá? Sabía que no ibas a ser capaz de hacer esto. Me lastimé porque me regañaste. No me pasó nada. Ahora ve a desayunar. ¿Por qué no dejas que lo haga yo, papá? Mi tía me enseñó cómo hacerlo. No te dejaré porque eres demasiado niña para coser. Ve a desayunar. Papá, ¿estás seguro de que puedes coserlo? Por supuesto que sí, hija. Estoy seguro. Llevo años de soltería. Lo he hecho muchas veces. Mira. Ya está. Aquí tienes. A ver. Papá, ¿qué hiciste? Loco, sí, no estás viendo. Pero, papá... Nadie se va a dar cuenta si tienes los zapatos puestos. Te compraré calcetines nuevos, ¿de acuerdo? Promesa. ¿Cómo comprarás calcetines si no tenemos dinero? Sabes que estoy trabajando. Papá. Dime, ¿por qué te dieron una semana libre? Porque estuve trabajando mucho y estaba muy cansado. ¿Qué quieres decir con eso? Acabas de empezar ese trabajo. Sí, pero es normal que en la construcción a veces te den un descanso. Es muy difícil trabajar ahí. Por eso permiten días libres a veces. Voy a ver quién es. Explícame. Dame un segundo, pequeña. No te entiendo. Buen día, señor Demir. Gracias. Dígame, ¿pasó algo malo? Ya sabe que no queda mucho para el segundo juicio. Puede venir si quiere para que trabajemos juntos en el caso y vayamos preparados. Solo queda una semana. Debería traer a Oiku. Así la preparamos para el juicio. Entiendo. Aunque no quisiera que lidiara con eso todavía, iré solo, ¿de acuerdo? Está bien, como quiera. Además, quería saber cuándo realizará el pago. Lo siento, pero está atrasado. Sí, lo siento. Lo había olvidado por completo. Pero haré el pago hoy sin falta. No se preocupe. Me haré cargo. De acuerdo. Estaré aquí todo el día a la oficina. Puede pasar cuando quiera. Perfecto, está bien. Nos vemos entonces. Adiós. ¿Qué pasó, papá? ¿Quién llamó? Nada. No es nada importante. Llamó al abogado. Tendrá que ir a su oficina para hablar algunas cosas. O Gur te va a llevar a la escuela. ¿Está bien? Está bien, pero... ¿qué te dijo el abogado? Es acerca del caso. El juicio está muy cerca. Y hay que prepararse. ¿Qué tan cerca estamos del juicio? Una semana. No te preocupes, hija. No lo hagas. Iremos juntos, estaremos juntos y todo estará bien, ¿sí? ¿Estaremos juntos? O sea, ¿que voy a ir contigo? Bueno, lo que pasa es que el juez quiere hacerte unas preguntas. Pero no demorará mucho, unos 30 minutos, y luego de eso volvemos a casa. No hay nada de qué preocuparse, ¿de acuerdo? Bueno, papá. Tú tampoco te preocupes. Ya sé lo que le voy a decir al juez. A ver, no hables con extraños, hazle caso a tu maestra, no te apartes de la escuela, come tu comida y la medicina al final. Y la medicina al final. Eso es. Nos vemos, papá. Nos vemos. Oye, oye, no corras, sube despacio. Papá, ya no estoy enferma, ¿sabes? Porque me siento mejor desde que estoy tomando lo que recetó el doctor. Y en la obra de teatro me desmayé porque estaba muy cansada. Por eso puedo correr todo lo que quiera. Lo sé, cariño. Sé bien que no tienes nada. ¿Sabes por qué me preocupo? Porque no quiero que mi princesita se caiga. Está bien, papá, no te preocupes. Eres un ladrón, ¿verdad? No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. el te Wearembe. Oye, la iPad. No te preocupes. y que te preocupes